A propósito del día, yo el otro día estaba pensando crear el día de algo, pero resulta que ya existe. Era otra cosa porque leí todo un tratado del espectro, digamos, terapéutico que produce el abrazo. Yo dije, voy a crear el día mundial del abrazo, pero ya el día mundial del abrazo existe. Y hoy estábamos revisando los días mundiales y encontramos el día mundial del abrazo que creo que es el 21 de enero. Ya pasó, fíjate, y pasó desapercibido. Estuve leyendo el efecto tan terapéutico, tan medicinal que es un abrazo. Cuando tú llegas y abrazas a una persona con ternura, o puede ser inclusive hasta compasión también, compasión, no compasión de compadecer, apasionamiento, de compadecer. Sí, de compadecer a alguien, sino compasión, pasión, pasión carnal de alguna manera. Pero también hay un abrazo de ternura que es terapéutico. Muchas veces la mejor manera de desarmar el espíritu, cuando el espíritu está cargado de soberbia, de molestia, es un abrazo, porque el abrazo es lo más parecido a un perdón. El abrazo es esa corriente tierna o apasionada de dos cuerpos que se juntan, como ese abrazo disimulado, por ejemplo, de bailar. Una de las vainas más apasionantes que yo disfruté en mi época, tanto de soltero como el casado joven fue la bailada. Es decir, bailar, pasarle el brazo a la persona con la que estás bailando y si te gusta y si tienes ahí una corriente de afecto, hay un sentimiento fuerte que se va apoderando de los dos. Cuando llega ese momento de bailar es una vaina inolvidable, no cabe la menor duda. Por eso, si bien es cierto que existe el Día Mundial del Abrazo, que es el 21 de enero, yo creo que debemos crear un día al mes, Día Mensual del Abrazo, algo así como Día Mundial de la Ternura. Es decir, ¿cuál sería el equivalente, cuál es el equivalente más tierno que puede existir? Yo creo que ese equivalente es cuando la mujer le ofrece el seno a su nene, a su hijo. Yo no he visto un momento más tierno que ese. O tú sí lo has visto, Marenco. A mí me parece que es el momento más tierno cuando la mujer le ofrece de comer a su bebé. Es una vaina de una ternura gigantesca. Porque aparte de que le está suministrando alimento, en los primeros días de ese bebé le está transfiriendo la información al cuerpo de ese niño para que pueda defenderse de los virus, de las bacterias y todo eso. Y si él de alguna manera le está devolviendo a su mamá a través del abrazo, porque él está abrazando a su mamá. Si hay alguna caricia muy importante es la del abrazo, porque además es de las primeras caricias que el bebé le puede ofrecer a la madre. Y ella cuando lo tiene en su regazo lo está abrazando. O sea que el abrazo tiene un, digamos, interviene de manera contundente en la historia del bebé y la mamá. Y desde luego cuando llega el papá que lo carga, que lo abraza, etcétera, etcétera, y él le coge la barba y tal. En yo creo que nosotros debemos instituir un día mensual del abrazo. ¿Y qué día sería? El veintiséis. Ok. El veintiséis de cada mes decimos, ponemos unas campanitas aquí y... Y entre nosotros nos abrazamos. Y nos abrazamos entre nosotros. No, nos damos un... Un feliz año. 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 Entonces trabajaba acá y a veces veía algunos amigos que no eran tan amigos, pero se encontraban y se abrazaban. Decían, quítale un 50% a ese abrazo. No es del todo sincero. O sea que cuando le vaya a dar el abrazo a Marengo, el abrazo de la confraternidad. Me toca. Me toca. Yo cuando abrazo a alguien es porque lo estoy sintiendo. Uy. Si no, no. O sea que Marengo no me abrazaría a mí. Mire, eh, a ver, cuando tú dijiste ahorita la palabra ternura, enseguida me llegó a la mente aquel episodio del veterano compañero nuestro aquí, que ya estaba llegando al sexto piso en esa época, y se consiguió una novia de 17 años. Si ya lo has contado varias veces, a mí me da miedo. No, pero es que la palabra esa, tú dijiste la ternura, porque la muchacha se sintió incómoda y se fue, porque estaba la esposa de Abel, la esposa de Andi, la esposa de Rafael, la esposa de Altamirani, y la miraban así. Y la muchacha se sintió incómoda y se fue con el hombre. Al día siguiente le pregunté, oye, ¿y por qué te fuiste? No, porque ella se sentía mal, ¿cómo así? No, porque las esposas la miraban feo. Y le conté a Abel la vaina y dice, cual cual incómoda iba a estar ella, y estaba contenta. Y a Abel como así. Ella no es que tenía tres en uno. ¿Cómo así que tres en uno? Tenía la ternura del abuelo, el cariño del padre y la pasión del amante tres en uno. No, la autoridad del padre. Es que, sin darse cuenta, algunas jóvenes van buscando hombres veteranos detrás de conseguir tres hombres en uno. Y evidentemente está la autoridad del padre, la ternura del abuelo, y de alguna manera... La pasión del amante. No, no, la experiencia. Y la pasión. Y la pasión del amante. Son tres hombres en uno, y además, la cartera veloz. Se me olvidó la cartera veloz. Ah. Ya se viene siendo un cuarto ítem. Sí, hay que ponerle cuatro. Hay que hacerle la versión al cuento 3.0. Cuatro en uno. Bueno, lo que pasa es que la cartera es un elemento muy colateral. No es inherente al ser humano. Bueno, pero métele ese ítem, la cartera veloz. Ja, 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 ja. No. 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 No.